por la convocatoria me enteré en el televisión o sea en las noticias pues ahí estaban para inscripciones y pues dije bueno vamos a ver algo algo bueno algo nuevo porque la verdad no no pensé tampoco pero pues gracias a dios y que y pues ahorita estoy con toda programación estar estudiando programación es algo positivo no es nada fácil porque yo empiezo de ceros pues como decía en la convocatoria que no tenía uno que tener experiencia ni nada aquí estoy con todas las ganas del mundo a salir adelante para poder ayudar a otras personas es algo positivo porque como que vuelve uno a revivir todo lo del pasado se siente uno vivo vamos a con toda para adelante invito a todas las personas que me están viendo para que nos unamos esto es algo positivo algo bueno por ejemplo yo una simple ama de casa que no tiene recursos de bajos recursos no tienen que cancelar nada simplemente tener el optimismo el ánimo y las ganas de estudiar y salir adelante los invito a todos para que se con o sea cuando hayan convocatorias háganle no lo piensen